No se confundan, el enemigo no soy yo, no es a mí a quien tienen que reclamar. Eugenio Derbez en contra del feminismo le pone un alto al público. Tras dar una entrevista para un conocido programa, el comediante comentó acerca del feminismo, tema que sus seguidores no tomaron muy bien y lo crucificaron en redes sociales. Tanto fue la presión que Derbez tuvo que lanzar un comunicado para poner un alto a todos. Aquí le compartimos el video. Oigan, pues no suelo hacer este tipo de aclaraciones, pero de verdad me da mucha tristeza que después de tantos años aún no me conozcan. Este mensaje va dirigido a toda la gente en redes sociales que con solo leer el encabezado de una nota tendenciosa se dedican a opinar, atacar o insultar. Primero que nada, quienes me conocen saben que no soy el tipo de persona que le guste estar atacando, y menos a las mujeres. O sea, soy transparente, soy bromista, he dedicado mi vida entera a hacer reír y he dedicado gran parte de mi carrera a defender a los niños, a los ancianos, a los animales, a los más vulnerables. He comentado en cientos de entrevistas que no tolero la injusticia, búsquenlas. Siempre lo he mencionado, no tolero la injusticia. Y a las mujeres en este país no se les ha hecho justicia. Por eso mismo, claro que apoyo al feminismo y a todas las mujeres, a todas las mexicanas. Vaya, soy padre de dos mujeres, tengo dos hijas, una esposa, una nieta, una hermana, sobrinas, tías. Estoy rodeado de mujeres en mi familia. No se confundan. El enemigo no soy yo. No es a mí a quien tienen que reclamar. Dediquen ese tiempo y esa energía a exigir cuentas a quienes tienen el poder de hacer algo. A quienes tienen la responsabilidad de parar los feminicidios y la violencia de género y no lo han hecho. Atacar y quejarte en las redes sociales desde el anonimato no las ayuda. O sea, a todos ellos que atacan sin haber visto mi entrevista y que solo leyeron el encabezado de una nota, que son muchos, Yo les pregunto, ¿ustedes ya hicieron algo por las mujeres? Y no hablo de quejarse en redes sociales, porque eso de quejarse desde la comunidad de tu casa, pues está muy fácil. No, ¿ustedes ya intentaron hacer algo para defenderlas? ¿Ya crearon una iniciativa? Yo sí he hecho, no dicho. Yo he dedicado mi vida a tratar de hacer las cosas bien, de poner el nombre de México en alto, pero parece que algunos periodistas y los haters de redes sociales se dedican a tratar de poner mi nombre por los suelos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. ¡Gracias! ¡Buen로 College! ¡Buen로 College! ¡Buen로 College!